Aquí preparándome para el Festival Nacional del Cuatro puertorriqueño en la ciudad de Chicago, el sábado 5 de noviembre en el Harris Theater. Allí los espero porque me siento bien emocionado porque me lo dedican y me siento muy halagado por eso, muy emocionado. Allí estaré con el concepto un 3, un 4 y una voz. ¡Los espero!